Ah, Mr. Muchazi, la terriquez un bani Mr. Canana Channel, uporta la boa música Auxilio on the best Mina Nicarale, ima shaka matinho E Nicaralele 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 Ailoko mbunivono, imboku mbuniranza mino Kuvibiriri ya mwina, mbuniluma mwino Agamani supekile Amunibie tela, mokumbie la mwana Oh, hey, shita samula shikwengu Anyamuta shichateke mwako Ega mwana washona Anyamuta mangura-mwura Aloko ni sabo shakaje Amutaki mwina Asile jamuni mietela mwina Amunibutisa ke Mina Nicarale, ima shaka matinho E Nicaralele 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!